Desde el estado Carabobo, seis ponentes vinieron hasta la sede de la Cámara de Industriales del Estado Lara para una jornada llamada Agenda para una Reforma Necesaria, en donde se tomaron temas bastante importantes relacionados al ámbito laboral. Tiene como propósito fundamental analizar lo que es el instrumento legal, que es la Ley Orgánica del Trabajo, un tema por demás que ha sufrido muchas dificitudes y que tiene muchas interpretaciones. El día de hoy entonces hemos traído seis ponentes de altura que vienen desde la ciudad de Valencia que nos van a conversar sobre las perspectivas y las propuestas que ellos tienen de las posibles revisiones que son necesarias a hacer al instrumento que es la Ley Orgánica del Trabajo. El mundo económico se sustenta bajo tres trípodes. Uno tiene que ver, por supuesto, con el capital, otro tiene que ver con la gente y, por supuesto, otro del tema económico. Tener reglas claras en cada uno de los contextos va a permitir generar mayor productividad, mayor eficiencia y una economía más estable y, al final de cuentas, se va a traducir en una mejor calidad de vida para todos los trabajadores. A pesar de que el evento estaba dirigido a todo público, algo que resultó bastante interesante es que había una gran presencia de jóvenes quienes mostraban alto interés en los temas que se estaban abordando en las ponencias. En la Cámara de Emanuel Sorgé, reporto para ustedes, María Valentina Canelón, Noticiero Promar. ¡Gracias!